continuamos continuamos la serie mi gente de por aquí en esta zona nada más que lo que pasa que en el vídeo anterior tuve un pequeñito percanso un pequeñito problema con el drone y aún continuando se me está trabajando un poco por la distancia y el viento que está haciendo cuando bastante viento no me deja moverlo muy muy normal pero creo que ya se me está haciendo acomodar disculpen ese pequeño inconveniente mi gente pero estaba comentando en el vídeo anterior de hecho aprovechó si no están viendo los vídeos completos gente los invito a ver la serie la serie completa esta es una serie que ando haciendo por aquí para mostrarles estas bellas imáquinas como aquí lo que tenemos tijuana este es un cachito de tijuana donde está en tijuana estoy en uno en un parque un parque nuevo parque esperanto los invito a ver mis vídeos todos mis vídeos mi gente si no no han visto mi canal los invito a ver mi canal mucho 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 como un avión por este lado oye obviamente este está está más lejos está más alto pero para atrás no vaya remangada el paso no pues no cuando está está muy alto estamos estamos volando a buena altura una altura permitida una altura una altura legal fíjate este le estaba diciendo de que ando haciendo esta serie por aquí a distancia ahora me viene un poquito más lejos me puse a volar el drone un poquito más retirado a esta zona no había venido nada más acá a la entrada y pues esta vez quise quise venir a mostrarle más más acá a donde llega el parque este parque nuevo que está aquí junto a la presa la presa abelardo l rodríguez quiero mandarle un saludo a todos mis suscriptores y lo que no son suscritos también un saludo para todos ellos me gusta suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a mi canal de mexico plus de youtube yo me gusta hacer estos vídeos a todas las personas que tal vez les gustan este tipo de imágenes a mi me encantan la verdad yo disfruto hacer este tipo de vídeos y me gusta compartirlo con las personas con la gente que tal vez yo creo que hay muchas personas que si les gusta mucho ver las ciudades paisajes desde las alturas como esta belleza y esta aquí Tijuana miren nomás que chulada nada más que como esta el sol un poquito a este lado hace que se vea un poquito como nervina pero eso no le quita lo chulo a nuestro Tijuana allá en el fondo tenemos la vía rápida no sé si es tijuanese o has vivido aquí o vives aquí ahorita puedes ubicar en donde exactamente estoy tenemos la vía rápida allá tenemos el puente que cruza el canal un puente que se dañó hace unos meses atrás hace como un año yo creo atrás ha de ser ese puente se hubo un temblor ya lo había comentado en otros vídeos anteriores hubo un temblor mi gente y este hizo que se crackeara que se quebrara que se fracturara el puente a ver déjame lo ubico ahí lo tiene ese puente mi gente es nuevo lo acaban de restaurar duraron un tiempo para restaurarlo pero pero si lo repararon y ya está libre pero fue la causa de un temblor que sucedió aquí en Tijuana fue noticia no sé si se dieron cuenta ese puente fue el que se dañó pero ya ya está listo al igual que miren déjame abajo déjame abajo un poquito este yo había preguntado en otro vídeo anterior que había venido por aquí el techo de aquí que está aquí en la déjame lo ubico a ver dónde está el techo de aquí de la entrada del diseño de este parque tenía como que es de tablas déjame lo encuentro como que es de tablas y tenía muchos agujeros aquí está abajo miren este pero no mi gente ya 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 investigué y resulta ser que se habían arrancado por los aires como está alto como está altito se había dañado por se había arrancado por los aires pero ya también ya quedó reparado ya quedó listo ahora sí ya no se ve los agujeros que me miraba antes pero mi gente este continuamos la serie no se desprenden de mi canal porque esta serie aún continúa no olvides suscribirte México Plus dale like, comparta para yo seguir haciendo más vídeos como este así que no se despeguen porque continuamos la serie con otro vídeo heo has pensado en Münstem amados y aquí nos vemos en la próxima unruca ığım su